En Monimbó, Masaya, falleció don Juan José Ruiz Palacios, fundador y creador de la marimba Hermanos Palacios. Muy reconocido por su trayectoria cultural, la Alcaldía de Masaya entregó reconocimiento a la familia Doliente. En nombre de la Alcaldía de las familias y comunidades de Masaya de nuestro pueblo, acompañando a Doña Florentina, Jesús, Aria Sánchez, su señora, a sus hijas y a sus hijos, a sus nietos, acompañándolo en este sensible fallecimiento y haciéndole un reconocimiento póstumo a don Juan Palacios Ruiz, marimbista y marimbero. Nos deja un enorme legado a las y los masayas, ya que representó en múltiples ocasiones en países centroamericanos, en países latinoamericanos, lo que es nuestro piano indígena, la marimba. Don Juan José Palacios falleció a los 85 años de edad por problemas en su salud. Su familia con mucha tristeza que ya no estará con ellos físicamente. Aseguran que seguirán su legado. Nosotros somos de raíces artísticas, vamos a seguir adelante. Él me enseñó a tocar el requinto junto con mi papá y salíamos a eventos. El legado que nos deja pues en nosotros es seguir siempre ejecutando, mantener viva siempre como es el arte de la marimba pues. Ya que él fue un padre muy ejemplar pues para nosotros. No nos va a hacer mucha falta a mi papá porque era un hombre de que como dice la razón de que murió con las botas puestas. Porque fue un hombre muy firme, tanto como en su fe, como en su arte que él tenía. A los 15 años de edad, don Juan José Palacios empezó a fabricar y tocar las marimbas. Acompañado de familias de Monimbó, fue llevado a la iglesia Santa María Magdalena para misa de cuerpo presente. Posteriormente recibió cristiana sepultura en el campo santo de la comunidad indígena Monimbó. Él es muy reconocido como uno de los marimberos primeros de Elía Palacio, Juan Palacio, Carlos Palacio, Eugenio Palacio. Todos ellos son la familia, los marimberos primeros de aquel entonces. Son los primeros músicos de aquel entonces con su disjunto padre que fue el que le enseñó a todos ellos. Kenia Doña, Multinoticias.